Las ares amarillas, déjate caer El viento ya no soña, la boca bien se repara Amárgate los pies, piensa en mi madre, déjate caer Amárgate los pies, piensa en mi madre, déjate caer Las ares amarillas, déjate caer Las olas ya no lo liedan La niña de las dudas Amárgate los pies, piensa en mi madre, déjate caer ¡Gracias! 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 ... Mi alma deslubra Esplicado muy bien Se abre la tierra El cielo es a mis pies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!